Gustavo Petro está acabando con Colombia ante los ojos de todos. Urgente mensaje Vicky Ávila a través de su cuenta de x arroba Vicky Ávila H. La intervención de Sánitas, una de las EPS más grandes, demuestra que el gobierno lo está logrando. Ante la derrota de la reforma a la salud en el Congreso llega esta medida. No contra una empresa, no, contra casi 6 millones de pacientes que sufrirán en carne propia, lo que significa que su vida y su salud estén en manos del Estado manejado por Petro y su gente, que no es lo mismo que si fuera cualquier otro. El colapso. A eso llevaron el sistema, mientras iban arrinconando las EPS sin pagos y sin garantías. Las fueron dejando sin oxígeno para conducir al país al sistema de salud de Cuba, que es el sueño del proyecto político de Petro. Esto costará vidas, nadie responderá. Un día triste y desolador, y los que vienen quizás serán peores. Con la salud y la vida de la gente, no se juegue.